Participa, la urna está abierta. Mejorar mucho la parte mecánica, mecanizar un poquitico más con mejores opciones de maquinaria nueva y todas las cosas del campo. Y pues quería saber, ministro, en este momento, pues no tenemos el incentivo, pero va a salir o nos toca esperar hasta el año entrante para adquirir la nueva maquinaria. Gracias. Ministro. Bueno, depende del tipo de incentivo del que usted me esté hablando. Hay varios incentivos que ofrece el Gobierno Nacional. Por ejemplo, usted puede tomar un crédito para la compra de maquinaria y recibir un incentivo a la capitalización rural. Es decir, nosotros a través de Finagro, que es la entidad que depende del Ministerio de Agricultura, le podemos dar un subsidio a los intereses que usted paga sobre esos préstamos para la compra de maquinaria. E incluso se le condona una parte del capital, del principal que se debe. Ese es un alivio. Segundo. Aquí tenemos, en esta reforma, que el IVA a los bienes de capital se va a reducir. Otro alivio muy importante. Esa maquinaria que hoy paga IVA va a pagar menos IVA. Tercero. En el sector agropecuario, usted va a tener también la posibilidad de que muchos de los insumos que utiliza, dependiendo del sector, pero, por ejemplo, si es el sector de la ganadería o la industria avícola, la industria porcícola, todos los concentrados, alimentos, en la industria, en el sector agrícola, los fertilizantes, todo eso va a tener un IVA de apenas el 5%. Entonces, esta es una reforma que es muy consciente de que hay dos sectores en la economía colombiana que están un poco rezagados y que no han tenido, digamos, el ritmo que muestra la economía como un todo, que son la agricultura y la industria. Entonces, una reforma que busca, ante todo, darle un impulso muy grande a estos dos sectores de la economía.